Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento traenos la claridad Viento que viene de la montaña Viento que viene del mar Viento traenos la libertad Viento que viene del mar Viento traenos la libertad Vuela, 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 volar con nosotros Viento que viene del desierto Viento traenos el silencio Viento, que viene del desierto Viento, traenos el silencio Vuela, 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 volá con nosotros Vuela, 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 volá con nosotros Viento, que viene de la selva Viento, traenos la memoria Viento, que viene de la selva Viento, traenos la memoria Vuela, 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 volá con nosotros Vuela, 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 volá con nosotros Vuela, 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 volá con nosotros Vuela, 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 volá con nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no